¿Qué esperabas? Son salvajes. Uno le roba la cabra al otro y se pelean hasta hacerse pedazos. Debemos regresar al muro. La orden era rastrear a los salvajes. Los hemos rastreado y ya no darán problemas. Lo que pasó podría habernos pasado a nosotros. Incluso mataron a los niños. Qué bien que no seamos niños. La forma de ver la tele ha cambiado. Cambia tu forma de ver la tele.